Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7 de 2 Day en el que volvemos a la zona radiactiva. Ya tenemos aquí llena. Ya tenemos aquí a mi hijos. Bueno, a mi hija, si tú vienes. Bueno, pasa de mí, yo paso de ti, todos pasamos de todos, bien. Bueno, las setitas por ahora, no sé. Esto está bien cogerlo, esto es caro, no tiene precio, tontería. Bueno, he montado por un sitio diferente. Te veo, mijo. ¿Pero por qué a veces no me haces clic? A ver, a ver, a ver. ¡Uy! Si te ha reventado la cabeza. ¿Dónde estás? Aquí, chao, ¿no? Ya, carajo, es que es normal que te quedes ahí espatarrado. Yo también me quedaría. Oye, tú que te has quedado con las patas corganderas, pero no me da... ahora. No, hay. Chao. Sí, 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 sí. Merece la pena, ¿eh? Cada vez que podamos matar un... colgado de esto. Bueno, es mapa. A pillar. He entrado por acá, ¿vale? Vamos a... eh, eh, eh. Tú no me... No me intentes pillar ahí de mala manera, ¿eh? Bueno, lo que os decía. Que hemos entrado por aquí. Quería ver cómo era campo a través. A ver si campo a través encontramos... eh, 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 cosa verde. A ver si encontramos al zombie que ansiamos... Que ansiamos para... Para el tema este, para el tema nuestro, lo de la misión. Vale. ¿Por qué tiene que haber hienas? ¿Por qué existen las hienas? Eso es para empezar. Sí, sí, sí. Esto es para fabricar un... Un... Misil... Nuclear. O sea, un pepinazo nuclear... Que... Que no sé para qué. No sé para qué voy a hacer un pepino nuclear... En... S7 to Die. No sé, no hay... Una hiena diferente a otra. Que os venga los dos. Oye, qué pecha de hiena, por Dios. Esos bichos no se mueren. Por la radioactividad ni nada. Esto ya... No sé si es zona quemada. La primera vez que yo veo algo... Uh, ¿habrá una tienda en zona radioactiva? Sería... Sería la risión, ¿eh? A ver, este camino... Vamos a ver hacia dónde lleva. Eh, en el capítulo de hoy os lo digo. Eh, explorar... Eh, 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 eh. Vale. Y esto que no sabemos si aquí va a haber... Minas. Yo creo que no. Así que... Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con mucho cuidadito. Uy, se ha volatilizado. Vale. ¿Lo he matado ya? Oh. Eh, eh, ¿dónde vas tú? Paso, tío, de las porras. No me... No me motivan. Joder. Joder. Lo he dicho. Hay que matarlo siempre que podamos. Eh, eh, eh. Uy, que se ha puesto a moverse y ya me ha dado un yuyu. Tú sí que te mueves. Eh. Vale, 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 vale. Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad y buenos alimentos. Hombre, también os digo una cosa. Me he subido ya el... Bueno, está así. Bueno, y ya he puesto, te dejo esto. Me he subido otra vez el... Lo del aplomo. Más vale... Con aplomo que si... Que si... ¿Cómo se dice? Esto, mejor con plomo que sin aplomo. Me lo subí ya a nivel 3. Así que, quiera que no, ya hacemos más daño. Bueno, estoy preparado para el frío. Voy a beber zumita de coconut que me va a refrescar. ¿Vale? Bien, ¿qué más cosita? Me ha dado esto. Esto, esto, esto. Me ha dado un lanzacohete pollugo, ¿eh? Pollugo, bastante pollugo. Este está sin tocar. Pero este me va a dar lo que ya sabemos. Bueno. Un airdrop. Pasamos del airdrop. Bueno, esto es un campamentito básico de los que ya los conocemos. Esto es lo importante. Me cago. Bueno. Vamos a lootear. Vamos a sacarle. Lo siento, pero es que pólvora nos dan hasta algo. Yo necesito pólvora. Necesito pólvora porque... ¿Cómo deciroslo? Para las hordas ya necesita armas de fuego. Ya no creo que con ballesta podamos defender. 6%. Nunca sabemos cuándo nos van a dar otra hostia. ¡Eh! ¿Dónde estás? Joder. ¿A qué coño le da? ¿A qué coño le estoy dando? ¿A moto no? No, ¿no? No. No sé a qué le estaba dando yo. Vamos. Bueno, ¿qué os decía? Coño, dejarme ya coger esto. Ojo, ¿eh? Venga. Hay que estar mirando. Hay que estar mirando el tanque porque de vez en cuando te hace póngu. Y te suelta tres partes de la ametralladora esa. Y se te llena el inventario o lo tiras sin darte cuenta. Así que, por favor, te engren mucho ojito. ¿Vale? Me estoy friando. Me estoy friando. Pues muy mucho. He tenido un fallo. Os comento. Cada vez que vengáis a zona reactiva... Vale. Tenéis que poner esta camiseta maravillosa de tirantes blancas. Pero no hagáis como yo. No os pongáis esto. Poneros los pantalones cortos. La falda que también os quita temperatura. Porque el problema... Esto fuera es ordinario. Eh, eh. ¿Ve tú? ¿Esto qué es? No, no, no. No me ha dropado nada, ¿no? No. Vale. No, coño. Me he llenado porque tenía esto. Y al final, mira. Me han dado una parte... Bueno, esto no habrá corrido para abajo, ¿no? Esperemos que no. Venga. Vamos a seguir con esto. Vamos a terminar... Vamos a terminar con el tanquecito. Y bueno, el camino este podemos irnos de vuelta. Porque aquí no va a haber nada más así... A no ser que encontremos un ajo radiactivo por aquí. En algún muteo radiactivo. Nada, ¿no? A ver, ahora vamos a meter cosas en la motillo. Perfecto, ¿no? Ok. Nada, no he soltado nada ni nada, ¿no? Ok. Uy, me asustó más de hervillo de los cojones. Venga. Eh... Soltamos esto. Soltamos esto. Esto. Esta no lo voy a coger más. Esto. Cuidado. Nada de hacer el shift. Esto aquí. Esto también. Esta parte también porque es frontería. Y esto también que va entero. ¡Uy! Ya lo voy a usar. Lo voy a usar una de estas. Y lo usamos. Y nos reímos. Y ya está. Hostia, que no tengo linterna, ¿verdad? Uf, estoy como para llevar carne ahora, ¿sabes? A ver, esto. Dame... Pa' una... Pa' una bala, ¿no? Una bala, ¿no? No me hagáis estas cosas. De fuera. Bueno, sí. Lo voy a coger porque... Para los casquillos. Pero vamos. Venga. El camino se acaba aquí. Pues tenemos que volver. ¿Cómo andamos de vida? 143. Pues vamos a usar. Uh, me he quedado... Beber. ¿No puedes beber? Querida. Sí. Pues venga. Aunque sea una mejilla. Pero bebemos y tenemos el bufo de... La bebida fría. Pero a mí me va a dar un chungazo, ¿eh? De... Debería de haber venido con el pantalón corto. Yo... Eh, ¿eh? ¿Qué coño estoy...? Ah, vale. Que estoy subiendo por el árbol. Vale. Y la... La... La seta también es de titanio. No la puedo atravesar. Vale. Esto que es zona... Sí, sigue siendo zona quemada. Radiactiva quemada, como se diga. Venga, aquí no veo nada... Joder, me estoy quemando. Ya lo que me faltaba, ¿sabes? Al chicharrar me estoy... Y me estoy quemando ahora. Me está dando un golpazo de calor que lo voy a flipar. Uy... Algo crujillo por ahí. Yo no sé vosotros, pero... Si habéis podido encontrar al otro zombi, el otro jefe, decírmelo porque... Estáis viendo que aquí no estoy haciendo ni cortes ni nada. Estoy haciendo una exploración. Oh, una carreterita. Mierda. Uy. No me he matado mucho, ¿no? No. Vale. A ver. Paramos, paramos. Revisamos mapa. Vale. Había un... Vale, vale. Sí, sí. Podemos por aquí. Una visual. Una llena. Espérate, espérate. Dos llenas. ¿Eso qué es? Ah, un poli. Poli nuevo. Tío, ¿qué? Es necesaria tanta llena. De verdad. Vale. Es un tostadito. No normal. Sí. Es un tostado. Oliga. No puedo pasar. Gracias. Mío, qué pecha de llena, ¿eh? Cabrón. Te ha frotado la cabecita. La cabecita. Bebamos. Porque me está dando un chungo. ¡Oh! ¿Qué coño es esto? Arma nueva. No tengo ni idea. Pero es arma nueva. Tiritititi. Es una arma nueva. Y la llena me sigue. No, no me sigue. Pero de ese sí. Vamos a ver. Vamos a ver su aspecto, ¿no? Por cierto, he matado por el camino un cerdo. Y el otro día maté un toro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo, ¿no? Y mi misma munición. Vamos a probarla contra este zombie maravilloso que viene para acá. Y yo tengo 50 grados. ¡Oh! 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 No parece que mate mal, la verdad. ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¡Ahora! Vale. Eh... Tenemos que buscar algo de agua, ¿vale? 50 grados. Esto ya es peligroso, sí. Me va a dar un chungo y me voy a morir. Y morirse... Está feo. Más que no por aquí. Oiga. ¿Puede usted? ¿Podría usted? Es... No, y aparte, ahora me viene un zombie corriendo. Y me revienta, ¿sabes? Porque es que no puedo correr yo. No me puedo defender. No puedo hacer nada. Así que... Hay que coger milla. Hay que tirar milla. Venga. ¿Tú puedes creer que esto sea una carretera, tío? ¿Tú puedes creer que esto sea una carretera? Que luego no sé ni para dónde me voy a... Me voy a matar. Vale. Agua. Necesito agua. Joder. Pero estáis viendo que el bioma es enorme, ¿eh? No... No termino de cruzarlo. Es el bioma más largo... De Seven Death to Die. ¿Esto es otro pueblo? Es un cruce. Con una casa... Con un crack and bug... Con un zombi normal, con un perrete... Nada... Nada nuevo. El... 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 El largo... El largo... La vida... Yo me pongo a girar... Sobre mí mismo... El camino que termina aquí... No sé por qué sigo... Uy... Venga... Vamos a ver por dónde sigue el camino... Esperemos que siga por aquí... Sí, sigue por acá, ¿no? Vale. No, no sigue por aquí. Termina aquí. Pues... Sigamos... Por el otro lado. Me voy a arder... No. Tiene que seguir por acá. No. Pues... Cruce que termine aquí. Vale, podremos coger por este camino. ¿Estáis viendo? Que no, que no, que no. Que esto es... Tengo 50 grados y me estoy muriendo, ¿vale? Necesitaría beber más... Y más bebidas frías... Pero es que no... Estoy viendo que no. Que no encuentro agua. Y sin agua no se puede vivir. Muere, mardito. Uy, espérate que ese es de los que corren. Pero claro, con una hiena, con uno, con otro, es de la moto. Y yo sin poder correr con 50 grados. Aquí hay dos bidones. Nada. Nada. Y es por aquí por donde teníamos que coger, ¿no? O sea... ¡Ay! Que me he caído. Venga. Joder. Que... Que extraño, más raro hace aquí. Venga. Vamos a ver si nos podemos meter en... En agüita o algo, ¿eh? Que no me dura el... Aunque cállate. ¿Cómo me voy a meter aquí yo en agua? Si con el tal de radiación me va... Me va a aislar. Lo hice la otra vez porque entré en un punto de no radiación... Y tal. Pero... Iba a ser jodido. Iba a ser jodido. Je, 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 je. Muere. Bien. Esto. Vale. Nos bajamos aquí. No veo nadie... A un tanque también ahí. Vamos a mirar los tanques. Los tanques pueden ser la vida. Y la muerte. Oiga. Señor. Vamos a ver Esto lo puedo quitar Ah, que bien Hostia Que es carbón lo que nos da Que guapo, ¿no? Ah, yo no lo sabía Que esos troncos dan Vale, mira, ve Esto nos da esta parte Vale, un botillo Aquí Bien, ¿qué podemos dejar nosotros aquí? Bueno, esta parte Sinceramente Una acá también Bueno, vamos a dejarlo así Sí Y vamos a ver que podemos Lootear aquí No, tampoco es que tenga Muchos huecos Tenemos cuatro huecos Vale Vamos a ver que lo que podemos Son sacar de aquí Vamos a darle caña Porque esto es sumamente necesario Joder Que venga más líquido, chiquillo Venga, me está subiendo el viernes Ah, menos mal Hostia La resistencia Se me está bajando A la velocidad De... Vamos Se me está bajando A una velocidad Acojonante Se podría subir Alguna habilidad Tengo 56 puntos Superviviente Bienestar ganado Sí Voy a comprar Esto Y el camión También lo voy a comprar A ver si así Me da menos sed Me voy a ir Porque yo estoy Escuchando aquí Mucho Y estoy Estoy mal, eh Estoy realmente mal Voy a lootear Simplemente Estoy muy mal Oh, sí Sí, sí, sí Por fin Esto es Para hacer la munición Bien, bien, bien Bien, bien Por fin Coño Lo que estaba buscando Es una mesita de crasheo Para hacer municiones especiales O podemos hacer munición típica Eh, eh, eh ¿Termina aquí la carretera? No me diría que termine ya aquí Sigamos avanzando por aquí A ver qué es lo que encontramos Pero bueno Ya hemos conseguido Esa Esa mesita de crasheo Que la pondré ya Y la veréis para el capítulo siguiente Otro tanque Que no sea por tanques Y tipos de tanques diferentes Eh, hay un montón de tanques diferentes Vale Esto Esto lo hago scrap Y esto para tu tía Y ahí te quedas Que estoy medio muerto Por cierto Me voy a morir, de verdad Uh ¿Eso qué es? Vale, un filipolli ¿Eh? Vale Que había escuchado un sonido extraño Es que el zombi ese O lo veo de lejos O O lo mato de lejos O no Porque es que estoy andando Estoy hecho por vos No voy a cometer El error de bajarme de la moto Sin poder correr Sin poder moverme Oh, oh, oh ¿Qué es eso esto? ¿Qué es, golegar? ¡Oh! Madre mía Qué pechada, ¿no? Esto es diferente Un montón de urano Empobrecido Mierda, no Esto es fuera Es ordinario Esto es diferente Esto ya no es zona Quemada Esto es zona destruida ¿Sabéis lo que quiero decir? Esto Parece que es radiactiva Pero no es Qué me ha pasado No tengo ni puta idea De qué me ha pasado Estoy en shock No sé qué coño ha pasado ¿Vale? Pero yo no he visto Baja la vida No sé No me he dado cuenta Tío Yo no me he dado cuenta De mi vida Si estaba bajando O no Luego lo miraré En el vídeo Pero os juro Que estaba más atento A la bebida Que a la salud Hostia Podría ser una cagada gorda ¿Eh? El estado Todavía con 50 grados Lo mismo En mi cama Claro Hostia Pues qué putada Qué putado Un colega Vale Espérate Repasemos Hemos explorado Todo esto Vale Esto es diferente Esto es diferente A ver si esta va a ser Radiactivo Radiactivo Del todo Y ahí me he muerto El fin del mapa Pues me he quedado sin moto Y todo Yo creo que esto es posiblemente El fin del juego Y por eso me he muerto Hostia Hostia Claro O sea Eso es coger E ir con una moto Por Dios Era mismo Y para allá Recoger E irnos corriendo Hostia Colegas Pues va a ser nuestro objetivo Para el siguiente día Hombre He mantenido esto Pero he perdido Lo de Hostia Toda mi puta munición Colega Todo Bueno Al menos el traje Lo mantengo ¿No? Si el traje Lo mantengo Hostia Vale Vale No pasa nada No pasa nada He perdido Cosa obviamente Pero vamos a Vamos y a recuperarla Vamos a recuperarla Porque no puedo Dejarlo Esto sí No Así que Ya tenemos Objetivo Para el siguiente Capitulillo Que no va a ser otro Que recuperar Lo nuestro Pues nada Básicamente Bueno Una cosita Que os quería decir Aquí Se puede colocar Esto Pero El guante Que hay que meter Es el de radiación Es decir El que crafteamos El radiación Este Radiación Este Este es el que se puede colocar En esta mesa de crafteo ¿Vale? Y lo que nosotros crafteamos Es mejor Que Este set Que es igual Solo que claro Material peligroso Es diferente A Este ¿Vale? El que crafteamos Es mejor Es mejor Ah por cierto Tengo una máscara Uy menos mal Tengo una máscara Coño Que suerte he tenido Hostia Si no No podría haber muerto Esto lo iba a decir yo Encontré una máscara Eh Saqueando Pues lucho Este Asqueroso Pues encontré una máscara Y le decía Oh mira Voy a hacer una máscara De tal Pero no Lo iba a enseñar Grabando en otro día No sé qué Pues me va a venir De plenty Colega Me va a venir De plenty Porque si no A ver A ver como coño Entro yo En esa zona Pues Eso era Fin de zona De mapa Cuando veáis En el mapa Cuando veáis En el mapa Que se pone ya así Que se pone ya rojo Y que veis que Pasa de zona quemada Zona como destruía Eso parece que es fin del mapa Y te mueres Ipso facto Te mueres Ipso facto Así que Uy ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Te mueres Y Y es ley de vida Te mueres Bueno Una cosita que os quería mostrar Porque tendré que llenar Este vídeo Con otras cositas Combatir las plagas Estuve viendo En el vídeo De Percebe Que por visto Se puede hacer Una lámpara Una lámpara maravillosa Para ahuyentar El tema de las plagas Como no tenemos el ajo O tendremos que hacerlo Con esto por ahora Vamos a ver Se hace con Hierro forjado Tubería Electric part Y electronic part ¿No? Ok Pues sacamos esto Esto Tubería Y hierro forjado Y necesita electricidad O sea Vamos a tener que meter aquí Hierro forjado Tenemos aquí Un huevo ¿No? O sea Ok Bueno Creo que se hacen aquí Así que Eh No hombre No tantas No Cinco mismas Si cinco O no Voy a hacer diez Porque si metemos el derma ahí También Fuera Un minuto ¿No? Vale Como ya tenemos Un motor ya hecho No me voy a complicar la vida Mete cable No me voy a complicar la vida Para nada No me voy a complicar la vida Para nada Os lo digo bien En serio Así que lo que voy a hacer Es una cosita Voy a coger el motor Que yo tenía por aquí Un motorcillo aquí Bien 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 Como coges un mil de gas Sofa Puedo hacer una buena moto ¿Eh? Si yo creo que si podemos hacer otra buena moto Ahí interesante Si No Creo que no va a haber problema Con hacer otra moto Y vamos Lo único malo que eso Que tal y como la cogemos Pues vamos a tener que irnos pitados Bueno Aquí como va Bien ¿No? Vale Pues soltamos eso Vamos a probar Las lucecitas esas ¿Vale? Para ahuyentar Todo el tema de los moscardones Aquí guardamos El vierrecito Voy a coger Comidica Si esta misma He perdido 10 de huelne Tío De un De un tirón Que putada Joder Es una putada Lo que nos ha pasado Tío Yo no lo sabía Yo pensaba que Oh mira bien Otro bioma Era el fin del mundo Y morimos Joder No me he dado cuenta De la vida No me he dado cuenta Tío Yo soy muy despistado Para esas cosas Joder A no ser que me A no ser que me esté dando palos Alguien No me entero de la vida Venga Va Va Bueno Y como era El otro Rat O algo Como era El ahuyentador De ratas Como se llamaba No me acuerdo Tío No me acuerdo Como era El ahuyentador De ratas Voy a mirarlo Radiatio era O electric No se que No Electric Vamos a mirar No 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 Ahora lo miramos Vamos a cogerlo de arriba Espérate Para hacer los cables Como era Eh Cable Eh Cables test Vale La tomo Oye Uy Menos mal que no le he dado Si no que gracia Y era Cinta aislante Vale Lo vamos a tener que hacer Seguramente Cablecitos ¿Cómo se llama esta porquería? Ultrasound Vale 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 Bueno pues Vamos a probar Joder colega Ah vale Uy Creía que era una rata No podemos fiar Pero yo aquí no me bajo Voy a hacer que tal Y vamos a colocar un motorcito El motor creo que lo voy a colocar aquí Y Si lo voy a colocar por aquí Voy a traer un cable para acá Aquí voy a poner Lo de contra la rata Para que Pille también La zona de los coxinos Venga No lo voy a poner aquí No me va a hacer que el agua se desborde Y me joda aquí el invento Cocha Esto Perfecto Vamos a hacer un cable Otro cable Y esto va No tengo ni No se ve con Ahora Aquí No No lo puedo poner A ver No me jodas que De este no se puede poner cable No No puedo poner cable No Mierda 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 Entonces va ¿Cuál va a ser? El divío El azul Tío Soy imbécil Estoy fatal Bueno pues ya lo sabemos Ahora dime Que este lo puedo recoger Lo puedo coger Uy vale Yo me lo iba a cargar Uy Esto es muy Esto es muy pesado Hostia Que al cargarlo Se me va todo el aliento Vale 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 Aquí tenemos ratas muertas Vale Entonces tenemos que hacer Este Este estilo De Joder Bueno vamos a ver Si tenemos todas las piezas No lo se Yo ahora estoy improvisando Totalmente Esto no lo tenía Yo pensado Sabéis Es que Claro Para mi ha sido una putada Lo que me acaba de pasar Dio Gen No Vale Esto es fácil Gauge creo que tenemos Así que Si hombre Tenemos de sobra Ya todas estas cosas No las uso Vale Como era Coño Hierro Electrón y Resorte 20 Uf Esto me va a doler Aunque lo tenemos Pero me va a doler Los 20 resortes Si Vale Perfecto Hemos dicho esto El hierro forjado No se si también me lo ha dicho Venga Hierro forjado Ok ¿Qué más me falta? Ah El gauge no Coño Los dos motores pequeños Vale Los dos motores pequeños Los voy a coger Los más mierdos Si que tengo Que son estos Venga Vamos a craftearlo Dos minutos Pues nada Venga A ordenar otra vez Eso Ah Mira Vamos a mirar El ultrasound También Vamos a ir Ultrasound ¿No? Ok Hierro forjado Tenemos aquí Tubería Lo que no tenemos No No Electronic pads Vamos a hacer Esto Voy a tener Shollado Alguno que otro Más que nada Vamos a hacer 5 Si Vamos a dejar Haciéndose Ahora si Ya podemos guardar Esto Ya Sin problema Ahí viene Una Mardita loca Tío Está pegando Mucha alegría Eso a mí No me gusta ¿Ha parado ya? Si Parece que si A ver si había encontrado Un hueco En el que no El que podía pegar Sin recibir daño Venga Bien ¿Cómo vamos aquí Con el bioge En el Handenauer? No Bueno No podemos cancelar Esto Así que Vamos a ver Vamos a esperar Un poquillo A ver que es lo que Que es lo que podemos hacer Mientras vamos a meter También esto aquí Joder tío Que Que putada tío Lo que nos acaba de pasar He perdido Un montón de cosas Tío He perdido Toda mi armaduraza Gordísima Que tenía Tío Es que Claro Ahora me estoy friendo Yo con esto Que normal Y ahora voy En plan campesino Ahí de De la América Profunda Ay Dios mío Señor Ten piedad Bueno Paciencia Simplemente El próximo capítulo Será Y Recoger Volver O Al menos O Explorar O lo que sea Pero Vamos a ver Vamos a ver Voy a tener que hacer Mucho tema de Rubber Del plástico ese ¿Cómo estoy del plástico? Voy Voy a tener que plantar maíz Ahora Y plantar Plantar Recojar Y plantar Recojar Porque si no Venga Vamos a colocar esto Vamos a probarlo Vamos a ver si podemos dejar En el cultivito Al menos Alguna que otra Al menos Alguna que otra Bombillita Porque si no Si ahora También los cultivos Del maíz Se ven afectados Pues estamos Jodidos Estamos Jodidos Porque ya ¿Qué vamos a hacer? Yo solo Esto es difícil Sacarlo adelante Y todavía no tengo El ajo No tuve la suerte De que me encontrara El ajo Bueno No sé si en aquel Aquella vez Que tenía un montón De cultivos Llegué a pillajo Hasta que se lo cargaron Los supervivientes Cuando lo invoqué No, aquí no Coño Al otro lado Porque ahí de camino Pongo también Contra a las ratas No hay ratas ¿No? Ok Bajamos por aquí Joder Que difícil la vida Cuando no tienes Ni tu casco De minero Ni nada Vale Lo colocamos aquí Ok Y ahora dime Que puedo colocar Pestes Aquí Por ejemplo Uno aquí O aquí mismo ¿No? O aquí No, no puedo A ver A ver Si es que Necesita este Tener munición O sea Tener munición Tener esto Encendido Vale No Qué raro Eh Eso No No ¿Cómo que no le puedo Poner cables, tío? Ahora Aquí O sea Que salen de aquí No Entonces aquí Podré Colocar O sea Aquí al lado Este cable Vale Aquí se puede Colocar una Bien Aquí no Aquí entonces no No Y aquí No Vale Ok Entonces aquí debería Hacer yo Una X Hay que hacer cables Bueno Bueno Estáis viendo Que esto Hay que meterle electricidad Si queremos que Podemos Parece que lo podemos Recoger Y colocar Bien Y bueno Vamos a coger Vamos a hacer Las cruces Al menos Para poder ir girando Y llevando el cable Para tocar Donde yo Yo llevo el cable Luego ahí No puedo plantar Que es Lo fastidioso A ver Y encima Esto hay que mirarlo bien Porque si no Es que voy a ciegas ¿Sabes? Voy a Maldita ciega A ver Ahí Bien Bien Y a lo mejor Yo sé Otra Vamos a colocar otra aquí Como se puede quitar Ahí pone Claro Esperate Antes habría que hacer Otra cruz Otra cruz Y tirando para acá ¿Dónde está? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la cruz, tío? ¿No lo he hecho? Yo me estoy quedando loco De verdad Cable 3 Cross Ahora Y esto es Un cable cruzado Típico también Vale Lo colocamos aquí Y entonces aquí Podemos colocar Otra bombillita Justo aquí ¿A que sí? Sí Vale Y puedo seguir el cable Por acá Bien Perfecto Bueno Pues nada Vamos a Ya más o menos Estáis viendo Que voy a hacer Un circuitito Maravilloso Para ahí Para ver si podemos Minimizar Las plagas De las mosquillas Con esto se puede combatir Mientras no tengamos lajo Pero bueno Ahora esto Va a haber Va a haber Va a haber plantas Que van a estar ya Hechas a perder Pero necesito mucho El maíz Si queremos hacernos Nuestra Nuestra Armadura Ante radiación Porque con el maíz Es como hacemos La goma Claro Es que Ahora se nos junta Todo Tío Y esa muerte Estúpida Que he tenido Estúpida Por no darme cuenta Ha sido un fastidio Tío Yo no me lo esperaba Pero en fin La vida es así Se la vi Hay que Ahora hay que Reponerse Intentar volver Volver Uy Y volver para allá Uy el cochino Los cochinos Me tienen negro Os lo digo Es de claro Mirad Aquí tenemos El cochino Papá cochino Mamá cochina Otra mamá cochina Y cochinitos Y esta gente Están a tope Con la Con la reproducción Voy a también Si puedo A hacer Un montón de látigos Para subir El tema de la ganadería ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que He matado un toro He matado un toro A base de látigazo Intentando tamearlo Y eso no puede volver a pasar No puede volver a pasar Así que Si puedo Voy a gastar mucho cuero En hacer eso Hacer Subir la ganadería Y Quiera que no Uy el ultrasound No lo he puesto Esto si nos conviene También ponerlo Quedaros ahí No me sigáis Marditos Hizo unos marditos Vale Colocamos el ultrasound De esto Está verde Bien Entonces En teoría Debería ahuyentar un poquito Las ratas Que no aparezcan más por ahí A ver si me alivia un poquito Así que bueno gente Yo creo que ya hasta aquí El capítulo de hoy Hemos tenido No un final malo Pero bueno Si Desarrollo ha sido Tanto Habíamos conseguido El crafteado ese De munición Tenemos que volver aquí Corriendo Volver a recuperar Nuestra mochila Y salir por pata Con o sin esa moto Y rápido Porque Lo mismo tenemos que dejar No deja la moto Tío Pero joder Es que no me di cuenta La vida Vamos a tener que volver Y Y hacerlo todo muy rápido Y de vuelta Corriendo Porque está claro Que no podemos Que no se puede No podemos Volver morir ahí Así que nada gente A seguir el capítulo de hoy Muchísimas gracias por verlo Y espero que os haya gustado Y nada Si es así Click a me gusta Suscribiros al canal Compartir vídeo Y comentar Ya en el siguiente capítulo Vamos a intentar Ir a la A la zona Radioactiva Bueno voy a intentarlo A ver si se puede ir a la zona Radioactiva A ver si me puedo recuperar En un día Para ir para allá Y si no vamos después Después de la horda Del día Porque ya tenemos aquí La horda del día 42 Hombre yo Necesitaría recuperar La munición Para la horda del día 42 Si no Estamos Oídos Pero bueno Lo voy a intentar Así que bueno gente Ya nos veremos En el siguiente capítulo Hasta otra